Seguimos a Canelo, escuchen, y que Canelo, y que Canelo, que no soy yo, que no soy Canelo. Es Canelo, mamá, para que extiendan, hasta de eso tengo. Yo soy Canelo después de comerse una Big New Yorker, ese sí. Bueno, ¿están gozando? Vamos a ver, vamos a ver. Yo soy así, yo conmigo es mi forma de ser, que te puedo decir, amor. Soy bueno, soy malo, a vencer, y no puedo ser mejor. Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi amor, y no puedo ser. Soy bueno, soy malo, a vencer, y no puedo ser mejor. Conmigo, latino, dice. Quiereme tal como soy, si no quieres, y mis días, por mi manera de ahogar, con mis penas y alegría. Quiereme tal como soy, si no, sigo adelante, nunca encontrarás amor, más amigos, más amantes, quédate a vos, pero a ti. Quiereme tal como soy, si no, sigo adelante, nunca encontrarás amor, más amantes, quédate a vos, pero a ti. Quiereme tal como soy, yo tengo que, mi noche es oscura, tengo que amargura, tal como soy. Quiereme tal como soy. Yo soy así, esa es mi forma de ser, nena. ¿Qué le voy a hacer? Quiereme tal como soy. Yo soy así, mi marina moral, contigo en los ojos, para que me quieras, para que me quieras, tal como soy. Vamos con la clave No te ayo, no te ayo Quiereme tal como soy Nunca encontrarás un amor Más amigo, más amor Quiereme tal como soy Para que me quiera el corazón Para que me quiera tal como soy Quiereme tal como soy Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Sin corazón Para que me quiera tal como soy Quiereme tal como soy Si así es a mi forma de ser Nena ¿Qué le voy a hacer? Quiereme tal como soy Caminar está y no hay camino Si ese camino al andar Tal tal, tal como soy Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Vuelvo y digo Nunca encontrarás un amor Como yo, más amante Quiereme tal como soy Si se encuentra Pancho Caldera por ahí Díganle que me quiera tal como soy Quiereme tal como soy Tu cariño estoy yo Con tu cariño y mi corazón Para que me quiera tal como soy Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy